Y la Armada de la República Dominicana rescató a tres nacionales norteamericanos en alta mar, quienes se encontraban a la deriva a bordo del velero Crutus con matrícula norteamericana por presentar desperfectos mecánicos luego de que estos arparon desde Puerto Rico con destino a Estados Unidos. Los rescatados fueron conducidos a bordo del Guardacostas Capella hasta el Muelle de Juanillo en Punta Cana. Los extranjeros se encuentran en perfecto estado de salud y fueron recibidos en el puerto por personal de la Armada destacados allí en Punta Cana junto a los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado Dominicano.